1 de octubre, año 331 antes de nuestra era común, Alejandro Magno derrota a Darío III de Persia en la batalla de Gaugamela. 1800, por el tercer tratado de San Ildefonso, España cede el territorio de Luisiana a Francia, que se la vendería después a los Estados Unidos. 1936, Francisco Franco es nombrado jefe del gobierno nacionalista de España. 1949, se establece la República Popular de China. 2 de octubre, 829, Teófilo sucede a su padre Miguel II como emperador bizantino. 1937, Rafael Trujillo ordena la ejecución de los haitianos que vivían en la región fronteriza de República Dominicana. 1958, Guinea declara su independencia de Francia. 1968, el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz ordena a los militares que repriman una manifestación de estudiantes desarmados 10 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos. 3 de octubre, 1392, Muhammad VII se convierte en el duodécimo sultán Nazarí del Emirato de Granada. 1929, el rey Alejandro I cambia el nombre del reino de los serbios, croatas y eslovenos por el de Yugoslavia. 1932, el reino de Irak obtiene la independencia del Reino Unido. 1963, un violento golpe de estado en Honduras da comienzo a dos décadas de dictadura militar. 4 de octubre, 1582, el calendario gregoriano es introducido por el papa Gregorio XIII. 1602, una flota de galeras españolas son derrotadas por galeones ingleses y holandeses en el canal inglés. 1824, México adopta una nueva constitución y se convierte en una república federal. 1853, la guerra de Crimea comienza cuando el imperio otomano le declara la guerra al imperio ruso. 5 de octubre, 1143, con la firma del tratado de Zamora, el rey Alfonso VII de León y Castilla reconoce a Portugal como un reino. 1910, una revolución en Portugal derroca a la monarquía y se declara la república. 1962, se lanza en Gran Bretaña Doctor No, la primera de las películas de James Bond basada en las novelas de Ian Fleming. 1988, una coalición de oposición en Chile derrota Augusto Pinochet en su intento por reelegirse. 6 de octubre, 1927, se estrena The Jazz Singer, el cantante de jazz, la primera película de larga duración con música y diálogos sincronizados. Egipto y Siria lanzan ataques coordinados contra Israel, comenzando la guerra de Yom Kippur. 1979, el papa Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice en visitar la Casa Blanca en los Estados Unidos. 2010, se funda Instagram, una aplicación y red social de intercambio de fotos, thoughts y sugar daddies. 7 de octubre, 1950, la madre Teresa crea a las misioneras de la caridad. 1996, el canal de noticias conservador Fox News comienza sus transmisiones en Estados Unidos. 2001, la invasión de Estados Unidos en Afganistán comienza con un asalto aéreo y operaciones encubiertas en tierra, iniciando la guerra más larga de la historia estadounidense. 2008, impacto del asteroide 2008 TC3 sobre la tierra. Es la primera vez que se detecta un impacto de asteroide antes de su entrada en la atmósfera terrestre. 8 de octubre, 1573, termina el asedio español de Altmar, la primera victoria holandesa en la guerra de los 80 años. 1912, la primera guerra de los Balcanes comienza cuando Montenegro le declara la guerra al imperio otomano. 1967, el líder guerrillero Che Guevara y sus hombres son capturados en Bolivia. 1970, el ruso Alexander Solshenitsyn gana el premio Nobel de Literatura. 9 de octubre, 1238, Jaime I de Aragón funda el Reino de Valencia. 1820, la ciudad de Guayaquil en Ecuador declara su independencia de España. 1941, un golpe de estado en Panamá declara a Ricardo Adolfo de la Guardia Arango como presidente. 1981, el presidente François Mitterrand elimina la pena capital en Francia. 10 de octubre, 1846, Tritón, la luna más grande del planeta Neptuno, es descubierta por el astrónomo inglés William Lassel. 1935, en Grecia un golpe de estado pone fin a la segunda república helénica. 1980, se funde en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 2010, las Antillas neerlandesas dejan de ser un solo territorio autónomo de los Países Bajos. 11 de octubre, 1865, cientos de hombres y mujeres negros marchan en Jamaica iniciando la rebelión de Moran Bay. 1950, el sistema de televisión a color de CBS es el primero en ser autorizado para su emisión en los Estados Unidos. 1984, la astronauta Catherine D. Sullivan se convierte en la primera mujer estadounidense en realizar una caminata espacial. 2001, la corporación Polaroid se va a la bancarrota. 12 de octubre, año 539 antes de nuestra era común, el ejército persa de Ciro el Grande toma Babilonia, terminando de esta manera al imperio babilónico. 1810, los ciudadanos de Múnich celebran el primer Oktoberfest en celebración del matrimonio del príncipe heredero Luis de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia Hilburhausen. 1928, se utiliza por primera vez un pulmón artificial en el Hospital Infantil de Boston. 1968, Guinea Ecuatorial se independiza de España. 13 de octubre. 409, vándalos y alanos cruzan los Pirineos y llegan hasta Hispania. 1821, se publica oficialmente el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. 1923, Ankara se convierte en la capital de Turquía. 1983, Ameritech Mobile Communications lanza la primera red celular de los Estados Unidos. 14 de octubre. 1066, comienza la conquista Normanda de Inglaterra con la Batalla de Hastings. 1947, Chuck Yeager se convierte en la primera persona en exceder la velocidad del sonido. 1964, Martin Luther King Jr. recibe el Premio Nobel de la Paz por combatir la desigualdad racial a través de la no violencia. 1968, la primera transmisión televisiva en vivo por astronautas estadounidenses en órbita es realizada por la tripulación del Apolo 7. 15 de octubre. 1582, comienza la adopción del calendario gregoriano, que finalmente se volvería casi universal. 1951, el químico mexicano Luis Emira Montes completa la síntesis de la noretisterona, la base del primer anticonceptivo oral. 1956, Fortran, el primer lenguaje informático moderno, se comparte por primera vez entre la comunidad de programadores. 1979, un golpe de estado en El Salvador derroca al presidente Carlos Humberto Romero y comienza una guerra civil que duraría 12 años. 16 de octubre, 1817, el explorador y arqueólogo italiano Giovanni Belsoni descubre en Egipto la tumba de Seti I en el Valle de los Reyes. 1916, Margaret Sanger abre la primera clínica de planificación familiar en los Estados Unidos. 1923, Walt Disney y su hermano Roy fundan el estudio de dibujos animados Disney Brothers, hoy conocido como The Walt Disney Company. 1964, China detona su primera arma nuclear. 17 de octubre, 1912, Bulgaria, Grecia y Serbia se unen a Montenegro en la primera guerra de los Balcanes contra el imperio otomano. 1931, el famoso gángster Al Capone es condenado a prisión por evasión de impuestos. 1933, Albert Einstein huye de Alemania y se muda a los Estados Unidos. 2018, el uso recreativo del cannabis se legaliza en Canadá. 18 de octubre, 629, Dagoberto I es coronado como rey de los francos. 1597, el rey Felipe II de España envía su tercera y última armada contra Inglaterra, pero termina en fracaso debido a las tormentas. 1898, los Estados Unidos toman posesión de Puerto Rico de manos de España. 1963, Felicet se convierte en la primera gata lanzada al espacio como parte del programa espacial francés. 19 de octubre, 1943, la streptomicina, el primer antibiótico para la tuberculosis, es aislado por investigadores de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. 1944, se lanza un golpe de estado contra el presidente Juan Federico Ponce Baires dando inicio a la revolución de octubre en Guatemala. 2005, Saddam Hussein es juzgado en Bagdad por crímenes de guerra y contra la humanidad. 20 de octubre, 1883, Perú y Chile firman el tratado de Ancón por el cual la provincia de Tarapacá es cedida a este último, poniendo fin a la participación de Perú en la guerra del Pacífico. 1962, China lanza ofensivas simultáneas en la frontera india provocando un conflicto entre ambos países que solo duraría un mes. 2011, fuerzas rebeldes respaldadas por la OTAN capturan al dictador libio Muammar Gaddafi y a su hijo Mutasin y los aniquilan poco después, poniendo fin de este modo a la primera guerra civil libia. 21 de octubre, 1895, con la capitulación de Tainan se completa la conquista japonesa de la isla de Taiwán. 1945, las mujeres francesas pueden votar por primera vez. 1981, Andreas Papandreu se convierte en el primer ministro de Grecia y el primer dirigente del país en tener políticas predominantemente socialistas. 1989, 131 personas pierden la vida cuando un Boeing 727 se estrella al acercarse al aeropuerto de Toncontin cerca de Tegucigalpa, Honduras. 22 de octubre, 1721, el imperio ruso es proclamado por el zar Pedro I después de la derrota sueca en la Gran Guerra del Norte. 1784, Rusia funda una colonia en la isla de Kodiak en Alaska. 1859, España le declara la guerra a Marruecos. 1947, comienzan los conflictos por la región de Cachemira entre la India y Pakistán. 23 de octubre, 1086, en la batalla de Sagrajas, los musulmanes almorávides derrotan a las tropas castellanas de Alfonso VI, pero no logran sacarle provecho a su victoria. 1958, los pitufos, creados por el artista belga Peyo, hacen su debut en la revista Espirú. 1995, Yolanda Saldívar es declarada culpable por quitarle la vida a la popular cantante Selena. 2001, Apple lanza al mercado el reproductor de música iPod. 24 de octubre, 1795, Polonia es completamente absorbida entre Rusia, Prusia y Austria. 1851, William Lassell descubre las lunas del planeta Urano, Umbriel y Ariel. 1926, el ilusionista y escapista Harry Houdini realiza su última actuación en el Teatro Garrick de Detroit. 2008, muchas de las bolsas de valores del mundo experimentan las peores caídas en su historia. 25 de octubre, 285, se ejecuta los santos Crispín y Crispiniano durante el reinado de Diocleciano, ahora considerados santos patronos de los curtidores y zapateros. 1147, después de un asedio de cuatro meses, los caballeros cruzados reconquistan Lisboa en Portugal. 1940, Benjamin O. Davy Sr. se convierte en el primer general afroamericano en el ejército de los Estados Unidos. 1971, la República Popular de China sustituye a la República de China, es decir, Taiwán, en las Naciones Unidas. 26 de octubre, 1520, Carlos V es coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 1917, Brasil le declara la guerra a las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial. 1967, Mohammed Reza Pallavi se corona como emperador de Irán. 1994, Jordania e Israel firman un tratado de paz. 27 de octubre, 1795, los Estados Unidos y el Imperio Español firman el Tratado de Madrid que establece las fronteras entre ambas naciones. 1810, Estados Unidos se anexa a la antigua colonia española de Florida Occidental. 1991, Turkmenistán logra la independencia de la Unión Soviética. 2017, Cataluña declara su independencia de España, la cual no tuvo efecto legal. 28 de octubre, 969, el Imperio Bizantino recupera Antioquía del Dominio Árabe. 1420, en China, Pekín es oficialmente designada la capital de la dinastía Ming cuando se completa la ciudad prohibida. 1958, Angelo Giuseppe Roncalli es elegido como el Papa Juan XXIII. 2007, Cristina Fernández de Kirchner se convierte en la primera mujer elegida directamente como presidenta de Argentina. 29 de octubre, 1665, fuerzas portuguesas derrotan al Reino de Congo y decapitan a su rey en África Central. 1964, la República Unida de Tanganyika y Zanzibar pasa a llamarse República Unida de Tanzania. 1991, la sonda espacial estadounidense Galileo se convierte en la primera sonda que visita un asteroide. 2015, China anuncia el fin de su política del hijo único después de 35 años. 30 de octubre, 758, la ciudad china de Cantón es saqueada por piratas árabes y persas. 1817, Simón Bolívar se convierte en presidente de la Tercera República de Venezuela. 1961, la Unión Soviética detona la bomba del Zar, el artefacto explosivo más potente que se haya estallado en la historia. 1980, El Salvador y Honduras acuerdan llevar ante la Corte Internacional de Justicia la disputa fronteriza que se libró en la Guerra del Fútbol de 1969. 31 de octubre, 1922, Benito Mussolini es nombrado primer ministro de Italia. 1984, Indira Gandhi, la primera ministra de la India, es ultimada por dos guardias de seguridad de religión SIG. Por este motivo se producen disturbios y ataques contra SIGs en diversas ciudades. 1998, Irak anuncia que ya no cooperará con los inspectores de armas de las Naciones Unidas. 2011, la población mundial alcanza los 7 mil millones de personas. Este día es reconocido por las Naciones Unidas como el día de los 7 mil millones.